¡Todo Manchero! ¡Todo Manchero! Amigos, buenas tardes, señoras y señores. Muy contentos de volver aquí a la Carta de Juanca, de la mano de todos los organizadores, de todos los que hacen posible, para que los mancheros puedan estar aquí, decidiendo el año en Buenos Aires, como hemos dicho. Porque es la última, hoy es la última porción del año. 2012, aquí en la Carta de Juanca. Para nosotros, entonces comenzamos el 4 de febrero, en enero, y ya empezamos todos los titulares. Y bueno, la verdad, muy contentos...